El hombre de Cristo, mi alma adora al Eterno en esta hora y para siempre. Primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad y luego a las personas que me las han concedido. Mi nombre es Wally Montero. Me congrego en la Iglesia, Asamblea de Dios y Vida, Santidad Jehová, mi pastor, Edi Miguel Custodio. Advanza el Cristo de la gloria. Aleluya. Mi alma adora al Cristo. Hay muchos que no han entendido, pero lo van a entender tras el curso de esta actividad. Los que se están moviendo y con los que se están peleando. Alabanza al Cristo de la gloria. Alabanza al rey de reyes. Aleluya. Santo es el Señor. Luchó Jacob con el ángel de Jehová. Luchó Jacob con el ángel de Jehová. Y en la lucha le decía, si no me bendices no te vas. Y en la lucha le decía, si no me bendices no te vas. ¡Suscríbete al canal! 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 Aleo, 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 Aleo A lo soltaron, a Leo. A lo soltaron, a Leo. A lo soltaron, a Leo. ¿Dónde ha quitado? ¿O te quito? No te paso por arriba, no te quito. No te paso por arriba, a lo te quito. ¿Dónde ha quitado? ¿O te quito? ¿Dónde ha pasado por arriba? Yo voy a entrar. Yo voy a entrar. No vuelo a entrar. ¿Cómo está? 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 ¿Cómo? 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 ¿Fuién o aquhou身首 insisted ¡Gracias!